¿Cómo se hacen las galletas de chocolate? Primero, encendía el horno. Segunda, saque los ingredientes. Los ingredientes son azúcar, azúcar marrón, mantequilla, vanila, huevos, harina, sal, bicarbonato de sodio y chips de chocolate. Mezcle azúcar, mantequilla, un huevo y vanila en un tazón largo. Añada arena y carnoto de sodio. No ponga demasiado. Sol y chips de chocolate. 20 minutos later Seque una cucharada de masa y poner en el molde. Deje las galletas en el oro por 10 minutos. No use la macruma. No feme las galletas. Meanwhile No serve con el agua. Se serve con leche. No tire el leche. No se olvide de apagar el horno. El sabor de las galletas son dulce. Muy bien. No. 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 Gracias.